Música Primero felicitarlo a todo el grupo de la agencia Porque la verdad que en poco tiempo hicieron cosas muy lindas, muy importantes Sin ninguna duda que le falta todavía el tiempo lógico Porque la verdad que hace poco que están trabajando para que llegue de la mejor manera Pero lo bueno, lo bueno de todo es lo que recién te decía Que la cancha está blanda Eso es muy bueno Después sin ninguna duda que no está bien pareja, bien pareja Pero este sí llega en condiciones para hacer un buen cortejo, una buena presentación Está en buenas condiciones Y a medida que pasen los partidos, el tiempo Esto va a ir creciendo, se va a ir poniendo mejor la cancha Especialmente en emparejar Yo creo que a este le falta trabajo de pisoteo Una vez que tenga esa cantidad de partidos que tiene que tener el piso Sin ninguna duda que se va a poner en mejores condiciones Creo que la cancha ha evolucionado bastante En un proceso así son 90 días mínimo para que esté bien Y viéndola hoy, pisándola y haciendo correr la pelota Creo que está en condiciones de jugar en este estadio, en esta cancha Creo que no va a haber ningún problema con para que se pueda hacer un buen partido de fútbol Sin duda que necesita su tiempo Porque es una obra, un trabajo, ¿no es cierto?, desde cero Y entonces necesita tiempo Necesita tiempo, está como para jugar Esto yo calculo que en dos meses, ¿no es cierto?, con el mismo tránsito de los partidos Se va a poner bien, bien como tiene que ser Y entonces ahí no va a haber excusa, no va a haber nada Ahora es como todo, como toda cosa nueva Tener que asentarla, pisarla Y estar preparado, estar preparado para los pequeños bachecitos que tiene